¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Vamos a hablar del grupo Stellantis. Ya sabéis que lo componen diferentes marcas, entre ellas Peugeot, Citroën, Opel, etc. Es decir, tiene un conglomerado de diversas marcas dentro de lo que es la firma Stellantis. Bueno, pues el grupo Stellantis ve como la venta de sus vehículos eléctricos no está yendo tan bien como ellos esperaban y están viendo como en algunos mercados retroceden en ventas de estos vehículos. ¿Qué pasa? Bueno, pues para el año que viene, el año 2025, Europa le puede imponer diferentes sanciones y su huella, es decir, su cuota de CO2 no desciende, es decir, contamina menos. Ya sabéis que Europa pues da una cuota a cada fabricante y no puede sobrepasarla. Para sobrepasar esos niveles supondría pues unas multas. Pues para el año 2025, Stellantis, ¿qué ha pensado? Bueno, si no vendemos vehículos eléctricos lo suficientes, pues lo que vamos a hacer es subir el precio de los vehículos de combustión. Los de gasolina, los híbridos, los vamos a subir de precio. ¿Para qué? Para que se vendan menos y la gente opte más por los vehículos eléctricos. O por lo menos al vender menos térmicos, pues lo que hacemos es, bueno, no tener tanta, a lo mejor tanta multa o evitarla. Vale. No sé. Oye, que se me viene a mí a la cabeza que a lo mejor sería mejor bajar el precio de los eléctricos. Y a lo mejor así vendes más. No sé. Por dar una idea. Pero bueno, Stellantis y su CEO ha decidido, señor Tavares, pues coger y subir el precio de los térmicos. Para que así se vendan menos y lógicamente, bueno, pues computen menos para la sanción o la multa del año que viene, del año 2025. Bueno, qué bien, qué guay. ¿Qué os parece? Bueno, pues como siempre abajo, en caja de comentarios, espero vuestras aportaciones. Mundo si puedo, mañana os veo. Venga, hasta mañana.